Hola que tal, muy buenos días Hoy te voy a mostrar una palanca bien padrísima La cual puedes utilizar para tu Raspberry Pi, Raspberry Pi 3 Raspberry Pi 0 Mini Nintendo NES, Mini Super Nintendo NES Android Y muchos, muchos, muchos otros sistemas Muy barata, muy padrísima Con entrada a Yosmi Vámonos Hola que tal, bienvenido Muy buenos días, espero que estés pasando Un fin de semana padrísimo y muy agradable Hoy te voy a mostrar una palanca bien bonita Se llama i-next Es una palanca tipo NES Con entrada de USB Para tu, ya sea Tu Nintendo NES, Clone Que tenga este tipo de entrada Para tu Raspberry Pi 3 Raspberry Pi 3 Plus Etcétera, etcétera Tu Raspberry Pi 0 Que es donde yo lo tengo Precisamente aquí Si En este Multicar Está conectada Hay varias formas De varios colores Todavía, de hecho Vienen en otro tipo de modelos también Esos son los modelos que yo elegí Para este tipo de Cartuchitos Que yo mismo hice Para que se viera más padrote Verá Pero como puedes ver Tienen diferentes Stickers Podríamos decir Si Esto no viene en Material chafa Está muy, muy bien hechicito Ahora te lo vamos a mostrar Si A diferencia de las NES Sobre Palancas NES originales Esta viene como tipo triangular Se puede agarrar más padrote De hecho De hecho Pude haber comprado Tipo NES Para ponerle a mis Raspberry Pero decidí comprar Estas más padrotas Más efectivas Y sobre todo Si compras de NES Pues nomás va a tener Botón A y B Estas tienen botones De A, B X y Y También para Turbo Podrías usarlos Sus dos gatillos De acá de los costados Enfrente De izquierdo y derecho Una cruceta muy bonita Como sumidita para acá adentro Y los bordes Los bordes de la cruceta Están redonditos O sea que no te lastiman Los dedos Como las de Nintendo NES Su parte de atrás Mira que bonitas Un cable muy grueso Muy resistente No es un cable delgadito Y chafita De hecho Estas dos Me costaron Dos por seis dólares Por seis noventa y nueve Entrada Entrega gratis O sea que se me hizo De hecho Un precio muy padrísimo Por Podríamos decir Siete dólares Las dos Las dos palancas Estas las puedes encontrar En Al Express En Ebay Aquí está la cajita Te la muestro bien Para que la veas Así es como viene Mira Y es la que tengo conectada A mi multicart Mira mi multicart Esta es también La que lo hicimos aquí Creo Bueno También la puedes usar Para tu Android O la puedes usar En tu tableta Te digo también En tu En tu Nintendo Mini En tu Super Nintendo Mini O sea está bien Tipo te digo Tipo NES Pero más bonito Tiene unos colores Muy bonitos De hecho me encantan Estas palancas Las palancas Que hay de Cuatro y seis botones Tipo USB Pues estas son las que yo más Por las que más me inclino Si es un botón de selección Y ya está So Tanto como Imagínate que es como Una palanca NES Pero Mucha más mejorada O una palanca Super NES Pero tipo Un poquito Tipo NES Eso no importa Lo que importa Es que esta palanca Está bien padrísima Te digo ya la tengo aquí Puesta en la televisión Mira nada más Mi Raspberry También la puedes usar Y ya se quedó La tengo en mi TV O sea vamos a explicar De una vez Que te parece Te recuerdo Seis noventa y nueve Por las dos Este es el aporte Más interesante de todas Un precio muy padre Muy accesible Y la palanca está de pelos El material está muy muy bien No hay nada mejor que Si tienes poquito de dinero Que no eres Si no eres de los que les gusta Gastar miles de Miles de Porque también miles de dólares Cientos de dólares O docenas de dólares En una palanca Pues Ay 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 Nunca juego muy bien Que digamos este Este de Batman Está bien esta No es cara A ver que es Nunca he jugado todavía Esta es la primera vez Que juego este Batman Así que Si la dejamos Nos vas a disculpar Ya me dieron Mira Ah Ahí está La palanca no está Nada mal Y tengo varias De hecho Hice varios multicarts Y tengo varios Proyectos Donde usé Este tipo de De palanca El cual me resultó muy bien La chequé una vez Y luego me di cuenta Que estaba bien padrísimo Pues me Me compré otro par Y luego me compré otro par Algunos de los Raspberry Que por ahí Le di a mis A mis familiares O amigos Traen de estas palancas Son recomendadas De hecho Estaba pensando Le estaba diciendo A mi hija Que vamos a poner Un negocio De retro Retro games Y todo esto Para que Todo eso Lo que a nosotros Nos gusta Para no tener Que estar sufriendo Y ya puedes encontrar Si estás en la ciudad De México Pues puedes encontrar Este tipo de juegos Imagino que después Si tenemos chance Pues vamos a poner También Poder vender Nuestros Cosas en internet Todavía no ¿Verdad? Eso yo digo Que será Más adelantito Pero Imagino que sería Una buena opción ¿Qué hago? De nuevo Te recomiendo mucho Esta palanca No te vas A arrepentir Lo malo es que Yo soy malo Malo en este juego De vaga Te digo La primera vez Que lo juego Pero si lo que quieres Es una palanca A buen precio Esta es la palanca Que yo te recomiendo Muy, muy barata Y bien, bien lechecita Funciona fantástico Así que cuídate mucho Porta TV Yo soy José Ramón Y nos vemos En el siguiente video Mira Bye Subtitulado